Welcome to this special video Cuando llegas a Estados Unidos como te saludan Oh my gosh, oh my gosh Oh so cute your baby, so cute Chunky, chunky face Oh, so sweet, thank you so much Hola como esta gente, bienvenidos a un nuevo video Hoy día vamos a hablar de algunas cosas que nos gustan de Estados Unidos Obviamente nos gustan las gringas Si o no, no me compan también El mañoso, ahí, llámalo Chicas, no se aman, pues también les gustan los gringos, si o no San Efron, San Efron Una de las cosas que te encanta es su fast food Si o no, Wendy's, Johnny Rockers McDonald's siempre, del desayuno es McDonald's Taco Bell, Applebee's Cuando no hay nada en tu casa que te salva la vida Macarrón and cheese Y a ti que te gusta gastar plata, que te gusta Comprar por internet Y de la manera más fácil, con un click, ya te compras algo en Amazon Y después estás como loco, ¿no? Porque tienes Prime, entonces estás dos días, dos días ¿Tocaron la puerta? ¿Tocaron la puerta? Mi pedido, mi pedido, estás que lo sigues ahí a ver si viene Y como si fuera poco, también te encanta El Black Friday, ¿sí o no? Es que sabes que todas las cosas van a estar a mitad de precio Un televisor de 300 dólares lo encuentras a 100 dólares Esas tú estabas, las Nike, ¿no? 180 dólares, 60 cocos Ahí está La ropita que te gusta, el polito, el jeansito de 30 cocos A 15 dólares Yo quiero ver esa tarjeta, más endeudada debes estar Otra de las cosas que amamos es la diversidad Acá puedes encontrar un chino, uno de Japón Harto latino nomás ¿Cómo estás? ¿Acá? Acá buscando chamba, buscando... Pero también hay gente de África, de Arabia, también de Europa En serio, de todos los países puedes encontrar en este país Así que si te quieres casar, ya, pues ahí está, para escoger, ¿sí o no? Para escoger Otra de las cosas que también te gustan es cuando te vas a comer a un restaurante Y lo que te encanta es que tienes el refil O sea, te puedes servir gaseosa una y otra y otra y otra vez Ya que yo el primer mes quería llevar mi botella, ¿no? Llenarlo ahí toda la gaseosa y llevarla a mi jato It's to go, petugou Te demoras como 10 minutos en escoger la gaseosa Porque hay infinidad de gaseosas A ver, esta es la de cereza, la de strawberry, la de manzana, la de naranja Combinado con uva Esta es la que tiene sabor a coco Esta es la que tiene tamarindo Esta es la gaseosa sin gas Ya, agüita nomás Eso sí, no me gusta la doctor Pepe Sabe a remedio, piña, jarabe, bacalao Eso es lo que te dan de chibolo Otra de las cosas que también te gustan de Estados Unidos Es que puedes ir a cualquier concierto Lady Gaga, Bruno Mars, Katy Perry, John Mayer Todas esas banditas de rock que te gustan Por acá andan, pues, 50 cocos nomás, ¿ah? Y te vas, te sientas y escuchas todo lo que quieras Y si te gusta el deporte, acá puedes hacer esquí Fútbol El, el mentira, pero no Soccer, que es nuestro fútbol O sea, el real, ¿no? Alpinismo, ¿no? Porque acá hay nieve O sea, te vas a la montaña Pones tu bandera ahí ¡Invasión! Hockey sobre hielo, pues, ¿no? Obviamente el béisbol, ¿no? Ron, 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 ron Quechi, pechi, quechi, 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 quechi Y muchos otros deportes que no me acuerdo Pero puedes googlear Pero también todo lo quieres Y para ponernos serio También nos encanta la seguridad Yo he visto a los gringos Cuando van a Lima con sus cámaras Están andando como si nadie le va a robar Es que ellos piensan Que va a pasar lo que pasa en sus países Acá puedes salir tranquilo, ¿ah? Dejas tu bicicleta afuera Nadie la roba Dejas ahí tus mesas Cualquier cosa Nadie te las toca Puedes irte por las calles Así, ¿no? Con tu cámara, tranquilo No pasa nada Hay seguridad Pues obviamente Hay algunos lugares Donde sí Pero si has vivido acá Hay un sentimiento De que puedes salir Y no va a pasar nada Y cuando ya quieres cenar Y quieres algo suave nomás ¿A dónde te vas? A hijo A meterte en los panqueños Y a la semana que viene Te estás escribiendo en un gimnasio Para bajar lo que ha comido Así como eso Hay muchas otras cosas más Que nos gustan de Estados Unidos Si sabes alguna Puedes escribirla abajo En los comentarios Y a mí personalmente Lo que me gusta Es que siempre puedes encontrar Hany Masta Hany Masta Hany Masta Mostaza dulce, ¿ves? So for all my American friends Happy 4th of July Share this video And tag your friends Es como va mi inglés, ¿eh? Ahí, ahí Right, right, right Right, right Got it, got it, got it Got it, got it, got it Got it, got it Got it No me diga nada Got it Got it